Que tal amigos, compatriotas, colegas, almas en pena, noctambulos, ociosos, etc. Soy Rob y este es mi canal en Youtube. A partir de este momento le estaré dando uso a este canal que ha estado siendo. Por falta de una mejor palabra, desperdiciado. En este mi canal, estaré haciendo una serie de videos, tutoriales, compartiendo programas, dando opiniones de fútbol, política y cualquier otra cosa inservible de la que estallena la vida. Ja ja ja. Es broma, van a decir que soy emo. Espero que el contenido que se realice sea del gusto de todos. Bueno, estén atentos. Gracias. 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 Gracias.